y no 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 y qué onda caray espero que se le están pasando súper bien y pues bueno caray todos hoy les traigo lo que viene siendo un servidor que la verdad apenas me lo acabo de encontrar y pues si me gustó ya que pues se trata de sky wars y pues yo amo sky wars así como no en la descripción va a estar lo que viene siendo la ip ya que no me acuerdo de cuál es y pues cuando entren al servidor les va a pedir que se registren pero eso pero que se registren y pues bueno ya una vez registrado como verán les va a dar velocidad infinita y pues bueno van a tener que venir y los y ven que abajo parece todo y algo así pues significa que está libre como en este caso vamos a entrar y pues bueno como verán pues aparecemos así elevados y no podemos agarrar lo que viene siendo los cofres nada hasta que pues acaba el tiempo o hasta que entren más jugadores como ahorita si entra otro pues ya empezaremos a jugar y pues bueno la verdad lo que no me gustó así que de general es que siempre es el mismo mapa pero pues es mejor que nada así que bueno y como sabrán esta versión de minecraft está un poquito bugeada así que no se sorprendan si hay errores o x por x y pues bueno vamos a echarnos a esta partida a ver que veo ahí ya empezó siempre que entren a las partidas les va a tocar lo mismo soy yo o alguien estaba volando bueno pensé que alguien había volado no sé por qué pero como verán la verdad siempre siempre van al centro primero y pues bueno vamos a ver si puedo ganar aunque sea esta que no creo porque estoy un poco retrasado en la secundaria ni como un ninja ay que pedo tu ay no mames que pedo con y pues bueno como vieron la verdad es que las partidas si son un poquito rápidas pero pues es mejor que nada está chido el servidor y pues bueno en la descripción va a estar lo que viene siendo la ip ya que no me acuerdo creo que es es voy punto no sé qué no sé qué no sé qué no así en la descripción estarán ya que pues si quieren traer nada más que no hay mucho cupo creo que nada más caben 32 personas la verdad pero pues bueno está padre espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima se cuidan mucho adiós y